Bienvenidos a 100% Improvisación Número 3. El ejercicio que vamos a hacer es 1, 2, 3, 4, subcruce adelante y misa cada por delante. Les voy a mostrar el primer nivel de facilidad del ejercicio para principiantes. Entonces, contamos 1, 2, 3, 4, ella está en posición, marcamos un cruce adelante, ella hace un cruce adelante y en ese cruce adelante ponemos nuestra sacada. Y después seguimos contando, 1, 2, 3, 4, ella está en posición, marcamos y ella hace un cruce adelante y ahí hacemos una sacada por delante. Cualquiera de nuestras dos piernas está bien, una pierna o la otra. Si te mostraste cualquier otra opción, podemos hacer un millón de dólares, pero por ahora solo tenemos dos piernas. Prega una, se sienta bien. Elijan la pierna que más fácil le resulte y seguimos contando, 1, 2, 3, 4, esa es la posición, cruce adelante y con mi sacada por delante. 1, 2, 3, 4, cruce adelante y con mi sacada por delante. 1, 2, 3, 4, cruce adelante y con mi sacada por delante. 1, 2, 3, 4, cruce adelante y con mi sacada por delante. 1, 2, 3, 4, cruce adelante y con mi sacada por delante. 1, 2, 3, 4, cruce adelante y con mi sacada por delante. Hagan este ejercicio hasta que puedan empezar a fluir y manténganlo a la velocidad en la cual estén cómodos. El próximo ejercicio que les voy a mostrar es 1, 2, 3, 4, apertura. 1, 2, 3, 4 y su apertura. Y por la primera vez vamos a hacer nuestra sacada por delante en esa apertura. Se los voy a mostrar a un nivel muy fácil. 2, 3, 4. Ella va a tomar una apertura y en esa apertura yo voy a ir a donde ella estaba antes parada. donde dejó su pierna, donde dejó su pierna, y esa es la sacada. Una vez más. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Ella va a hacer una apertura y yo voy a donde ella estaba parada antes y esa es la sacada. 1, 2, 3, 4. Se los voy a mostrar en este ángulo. Este es la apertura. Ella es donde está acá. Yo estoy acá. Y cambiamos de lugar con el paso. Y esa es mi sacada por delante. 3, 4, aquí es donde ella está, ahí es donde yo voy, y cambiamos lugares con la sacada. Lo voy a acelerar un poquito. Y lo voy a acelerar un poquito, pero fluyendo. Sin pausa, sin parar, 2, 3, 4, apertura con sacada y 1, 2, 3, 4, apertura con sacada y 1, 2, 3, 4, apertura con sacada. Y 1, 2, 3, 4, apertura con sacada por delante. Y 1, 2, 3, 4, apertura con sacada por delante. Entonces, el último paso después de mi sacada, el único paso que falta es el cruce de la mujer por detrás. Entonces, vamos a hacer mi sacada en el cruce por detrás de la mujer. Se los voy a mostrar. Ella está en una pierna. Les voy a mostrar de este ángulo, así ven el cruce de atrás. Entonces, en su cruce de atrás, voy por la pierna que ella deja. Les voy a mostrar de nuevo. Vuelve a la posición. Aquí es donde ella está. Y en realidad, no importa qué paso está tomando. Lo que sí importa es que intercambiamos posiciones. Ese es su cruce de atrás y ahí es donde yo tomo ese lugar. 1, 2, 3, 4, va a venir el cruce de atrás y esa es mi sacada. Y 1, 2, 3, 4, esa es su cruce de atrás y esta es mi sacada. 1, 2, 3, 4, va a venir el cruce de atrás y esta es mi sacada por delante. Cambiando posiciones. Lo vamos a hacer bien, bien lento y fluido. 1, 2, 3, 4, cruce de atrás y esa es mi sacada por delante. 1, 2, 3, 4, cruce de atrás y sacada. 1, 2, 3, 4, cruce de atrás y sacada. 1, 2, 3, 4, cruce atrás Y esa es mi sacada por delante Y podríamos seguir haciéndolo una y otra vez Recuerden, relajados, tómenlo a su propio nivel Y recuerden, diviértanse, los veo en la próxima clase Gracias por ver el video